Bueno, le digo, en Estados Unidos inició ya una guerra de encuestas rumbo a las elecciones presidenciales. Para hablar justamente de este tema y de un poco más de lo que está ocurriendo con la campaña, me enlazo en estos momentos vía Skype a Washington con el analista internacional Rodrigo Aguilar. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Saludos a todo tu auditorio. Bueno, pues viene, ya empiezan el tema de las encuestas, que bueno, evidentemente esto ha empezado desde hace un tiempo, pero ahora nos interesan más, por dos razones. Una, dos de la mayoría de las encuestas están marcando a Donald Trump arriba ya dos, tres puntos y queremos pensar, aunque no nos gustaría del todo, que esto no sea producto de la visita a México. No, bueno, por supuesto que no. Siempre en las elecciones presidenciales, el Labor Day o el día feriado que acaba de pasar precisamente el lunes, marca precisamente las nueve semanas rumbo al día de la elección o al día D, que le llaman los norteamericanos. Y entonces es muy natural que empiezan esta guerra de encuestas, donde, por supuesto, en esta ocasión, pues es muy polémico ver que el candidato republicano vaya arriba en algunas de las más, digamos, prestigiadas cadenas televisoras, como es el caso de CNN. Así es. Pero, por supuesto que esto no tiene que ver con una tendencia, con algo que sea una bola de cristal. Es decir, las encuestas no son bolas de cristal y menos nueve semanas antes de la elección. Entonces, y también tomar en cuenta que hay una serie de casas encuestadoras y de casas, digamos, de medios de comunicación que dan ventajas a Clinton de hasta diez puntos, hasta nueve puntos, como el caso de Reuters dan de cinco, The Economist da más tres. En fin, yo te podría decir, lo polémico es que CNN salga con Trump como un punto arriba, ¿no? Sí, uno o dos puntos. Pero estamos viendo la del Washington Post, que es una encuesta más completa por los 50 estados, y ahí, digamos, que no le va tan bien a Trump. Entonces, ahorita, como en todas las campañas políticas, va a empezar una especie de guerra de encuestas, ¿no? Así es. Es natural. Estamos viendo en esta que nos estás presentando, el Washington Post, la diferencia es abismal, ¿eh? Así es. Así es. Y es donde ahí las casas encuestadoras y las metodologías y, digamos, los resultados es donde empieza la gente a dudar. Pero ciertamente el hecho de que los márgenes sean cada vez más cerrados, pues, por supuesto, que pone a mucha gente, pues, en aviso, ¿no? Sí. Y también a los equipos de campaña afinar las estrategias. Precisamente por eso los dos candidatos y sus candidatos fórmula vicepresidente estuvieron en Cleveland el mismo día, en Ohio. Por eso, yo sigo insistiendo, Ohio va a ser un estado que va a definir mucho de la elección, lo hemos venido diciendo en tu programa, porque hay una frase en las campañas norteamericanas que dice, hacia donde va Ohio va la nación. Y esto tiene que ver a que este estado en particular ha definido las últimas elecciones presidenciales. Entonces, es muy emblemático que los dos candidatos, que la candidata y el candidato, estén en Ohio, en Cleveland el mismo día. Eso quiere decir que sus estrategias van a enfocarse hacia esos estados del Midwest. Así es. Dime una cosa, ahora que hablabas de la diferencia, bueno, la gran cantidad de casas encuestadoras, mayoritariamente consultadas, administradas por periódicos y por televisoras, la gran mayoría, la diferencia es mínima, es muy cerrada. Eso habla, por supuesto, estamos a nueve semanas del proceso electoral. Sí, digo, varía bastante, hay que decirlo, Paco. Digo, son cinco puntos, siete, yo te diría son seis puntos promedio. Si sacamos, si sacamos un promedio de las 20 casas encuestadoras y 20 televisoras, sería un promedio de cinco o seis puntos. Si tú me preguntas, por supuesto que es para preocupar a cualquiera. Sí, claro. Porque a nueve semanas de la elección, todo puede pasar. Y entramos también a una etapa en la cual los errores de un candidato o del otro pueden pesar mucho en aquellos votantes que aún no han definido su voto. Oye, sobre todo, Rodrigo, pensando en esa imagen fuerte, polémica de Donald Trump, y por el otro lado, una candidata que no termina de conectar con el electorado. Bueno, Hillary tiene una conexión muy especial con un electorado muy definido, pero ciertamente ya tiene que trabajar por el voto hacia los jóvenes, que es un voto también muy cambiante, pero que define elecciones en estados clave, como Florida, como Michigan, como Wisconsin, como Pensilvania. Y ahora, bueno, pues también ver que la gran sorpresa podría ser también Texas. Pues en Texas también vemos un avance de la candidata Hillary Clinton. Entonces, es curioso, es curioso los fenómenos. El comportamiento electoral es una de las ramas más difíciles de estudiar de las ciencias sociales, precisamente porque uno no sabe cuál va a ser la decisión final del votante. Así es, sin duda. Bueno, mencionabas un punto importante, ya para despedirnos. El tiempo se nos vino encima rápidamente, Rodrigo. Solteros y jóvenes mayoritariamente están con Hillary Clinton. ¿Eso es bueno o eso es malo? A ver, eso es bueno porque es una masa electoral que puede movilizar. Importante. Sí, es muy importante y muy activa. Pero no es segura. También esa masa puede mover o cambiarse de un día para otro. Sí, es volátil. No es alguien que tenga muy definida su orientación del voto, sino su propia naturaleza y su propia, digamos, su propiedad permite dar bandazos muy rápido. Es decir, un votante blanco caucásico de 50 años probablemente ya defina muy claramente su orientación hacia Trump, ¿no? Por decirlo así. Son generalidades, pero puede ser así. Y en estos casos no es tan seguro. No está muy escrito. Así es. Rodrigo, te agradezco como siempre y estaremos el próximo martes desmenuzando todavía más este proceso electoral ya tan cercano. Son nueve semanas, se pueden ver lejos, pero se van volando. Y de ello depende el futuro de Estados Unidos y en buena medida afecta al mundo. Por supuesto, y a México de una manera muy particular, como lo hemos estado viendo. Hoy, por primera vez en la historia de las elecciones de Estados Unidos, México es tema de las campañas políticas. Así es. Y eso deriva muchísimo lo que puede ocurrir, digamos, en el futuro. Así es. Rodrigo, te agradezco mucho. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Rodrigo Aguilar, analista internacional.